Arrancamos con pasión por las motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo acá en Guatemala. En el programa de hoy te mostramos todo lo que sucedió en la segunda fecha del campeonato cross country en Laguna Wake Park. Además tenemos imágenes en exclusiva de la conferencia de prensa por el Día del Motorista, la rodada del fin de semana y muchísimo más. Te advertimos que este programa causa adicción por las motos, así es que arrancamos. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde las instalaciones de Yamaha Flash Shop en el Boulevard Liberación, en donde encontrarás motocicletas de todas las modalidades, así es que te invitamos para que puedas venir a conocer todas sus instalaciones. Y ahora sí, arrancamos los motores de este programa con todo lo que sucedió en la más reciente conferencia de prensa dedicado al Día del Motorista. Amigos apasionados por las motos, buen día, aquí Diego Villeda, gerente general de Motoshop BRC, para comentarles sobre la actividad del Día del Motorista. Es una actividad que realizamos en Motoshop BRC hace más de 15 años, que venimos celebrando. A partir del 2018, pues se nos han sumado las demás marcas y autoridades a celebrar este importante día para todos nuestros clientes, amigos, motoclubs. Y pues los queremos invitar desde ya al 31 de julio, domingo 31 de julio, a las 8 am, en Motoshop BRC de la Cuesta de Vía Lobos. Vamos a hacer la salida de una caravana hacia la Municipalidad de Guatemala, donde vamos a tener algunas actividades, siempre con todas las medidas de protección que nos obliga a la pandemia, ¿verdad? Y pues para cuidarnos y poder pasar un buen rato. Muchas gracias. El pasado martes se realizó una conferencia de prensa por la celebración del Día del Motorista, programada para el 31 de julio, donde compartieron detalles importantes así como recomendaciones a seguir durante el evento. La celebración del Día del Motorista fue iniciada por la empresa BRC desde hace más de 10 años, y se celebra al motorista trabajador que sale día a día a trabajar honradamente en su motocicleta. Esta celebración es del 28 de julio, sin embargo, según días de calendario, se lleva a cabo el último domingo del mes de julio. A partir del 2018, empresas agremiadas se integraron a la celebración del evento. En esta ocasión se cuenta con la participación de marcas que tienen presencia en el mercado guatemalteco, así como el apoyo de las siguientes instituciones. Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Municipalidad de Guatemala, Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, Policía Municipal de Tránsito de Misco, Provial. Este año la celebración se realizará el domingo 31 de julio, en el parqueo de la Municipalidad de Guatemala, Plaza Italia, dando inicio a las 10 de la mañana con la llegada de la caravana, realizada por empresas integrada por los diferentes motoclubes y público en general que desee participar. El Día del Motorista es un evento familiar, con actividades para toda la familia, comida, cambios de aceite gratis, exposición, venta de motos y equipo de seguridad. Hola, soy Tito González, estamos hoy aquí culminando la conferencia de prensa para dar a conocer todos los eventos que se van a dar conmemorando el Día del Motorista. Bueno, el evento principal va a ser el domingo 31, va a ser la caravana que ya tiene dos años de no darse, vamos a salir de BRC, Motor Shop BRC Villalobos, nos vamos a reunir a las 8 de la mañana, vamos a salir aproximadamente a las 9, luego vamos a regresar por Segma, vamos a bajar la cuesta de Villalobos, vamos a retornar al final de la cuesta para subir al Boulevard Sur de San Cristóbal, posteriormente cruzaremos todo San Cristóbal hasta llegar a la carretera interamericana, donde tomaremos hacia la derecha para pasar por Misco, luego Calzada Roosevelt, Boulevard Liberación, Séptima Avenida Zona 9, y reunirnos ya con todas las marcas y todos los motoristas en el patio y en el parqueo de la municipalidad. Esperamos que sea un evento como el que fue hace dos años, esperamos mucho más motoristas, hicimos un recorrido más corto para que todos nos puedan apoyar. Recuerden que este es un evento que está auspiciado por la ASIM, la Asociación de Importadores de Motocicletas, y participan todas las marcas, no es un evento exclusivo de una marca, así es que todos están invitados para que podamos disfrutar y celebrar el Día del Motorista el 31 de julio a partir de las 8 de la mañana. Va a ser una velada muy bonita porque en la municipalidad va a ser todo de tipo familiar, activación de motos, exhibición de motos y otras actividades, regalos, premios y todo lo que caracteriza a estas actividades. Así es que los esperamos compañeros y ya saben que aquí en el Día del Motorista también vivimos la pasión por las motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Rodrigo Morales, piloto del Campeonato Nacional de Motocross. Hoy nos encontramos aquí en Motic Carretera El Salvador. Tuvimos una charla acerca de los suplementos deportivos CIS. También tuvimos una charla motivacional con Tian Bianchi. La verdad es que estamos muy contentos con ambas charlas. Nos enseñó bastante para poder seguir creciendo en el deporte y seguir expandiendo el deporte a nivel internacional. Saludos amigos de Pasión por las Motos. Recientemente se realizó una pequeña actividad con el Team BRC en las instalaciones de Motic BRC para compartir un excelente tiempo y recibir una charla motivacional. Por lo que fueron bien recibidos en el lugar, invitándolos a tomar un lugar y disfrutar de este tiempo. Iniciaron con algunas palabras de bienvenida y luego compartieron sobre los beneficios de productos CIS y cómo aportan diferentes nutrientes al cuerpo, por lo que les recomendaron consumirlos antes y después de una carrera para aprovechar la recuperación muscular que estos prometen. Cabe mencionar que se contó con la participación de Tian Bianchi, instructor deportivo de acondicionamiento físico, quien tiempo atrás practicó moto en duro, disfrutando de las maravillas de nuestra bella Guatemala, quien tuvo un espacio para impartir una charla motivacional a los pilotos. Al culminar este tiempo, Motic BRC entregó unos presentes a los integrantes del Team BRC 2020, mencionando su esfuerzo y dedicación en esta temporada 2022 y agradeciendo por seguir compartiendo la marca en redes sociales como en cada campeonato. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Javier Morales, estamos aquí en BRC Motic, bueno, hoy nos hablaron un poco de los productos CIS y también una charla motivadora con Tian Bianchi, la verdad que es muy productivo, me ayuda bastante a mí como corredor para saber, conocer mi cuerpo, saber que me meto en mi cuerpo y que me ayude y también a fortalecer mi parte mental y que me ayude a seguir creciendo como piloto. Y bueno, yo vivo la pasión por las motos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Tian Bianchi y hoy tuve el privilegio de compartir con el Team BRC de Motocross, Motoenduro y Bicicross acerca de la plática motivacional que cambiará tu vida. Es muy importante entender que gracias a Dios nosotros tenemos el privilegio de poder hacer el deporte que amamos y nuestra única tarea o nuestra única responsabilidad es ser agradecidos, hacer las cosas con amor, hacer las cosas con pasión y siempre aspirar a ser excelentes. Recuérdense que está en nosotros las acciones que tomamos y cada acción tiene dos rumbos, acercarnos a nuestra meta o alejarnos de nuestra meta. Así que está en ti tomar las decisiones correctas para poder alcanzar tu propósito de vida. ¡Feliz noche amigos! Ya tenemos la nueva edición del periódico Pasión por las Motos tanto impresa como digital. Así es que si tú quieres recibirlo, recuerda enviar la palabra suscripción a info arroba pasión por las motos punto com punto gt. Recuerda enviar la palabra suscripción a info arroba pasión por las motos punto com punto gt y te lo estaremos haciendo llegar. Además podrás recibir muchos cupones de descuento y muchas noticias más de las cuales definitivamente tienes que estar enterado. Y ahora sí, llegó el momento de ir a mensajes muy importantes de nuestros patrocinadores, pero no le cambies porque al volver tendremos todo lo que sucedió en la segunda fecha del campeonato Cross Country en Laguna Wake Park. ¡Ya volvemos! ¡Gracias por ver! En mi colegio, cada clase me lleva más lejos. Aprender ahí me abre las puertas del mundo entero, de Canadá o para donde quiera irme. Colegio bilingüe con inmersión en inglés y una de las mejores metodologías del mundo. Esa es la conclusión de mi trabajo. Maipleberg, colegio canadiense de verdad. Los jóvenes en duristas fueron puestos a prueba en su cuarta fecha del campeonato hija, en donde además de disfrutar de un circuito bastante dinámico, también llevaron sus motocicletas al linte. ¡Gracias! 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 Este fin de semana se llevó a cabo la cuarta fecha del campeonato hija, y el escenario que los recibió fue la Laguna Wake Park, donde los pequeños en duristas fueron puestos a prueba para demostrar sus mejores maniobras en la pista. Para esta cuarta etapa, hubo bastante afluencia de pilotos quienes muy emocionados se hicieron presentes a esta competencia al lado de sus padres desde muy temprano para colocarse en sus lugares y preparar correctamente sus equipos previo a iniciar la competencia. Al filo de las 9 de la mañana le dieron la bienvenida a los pilotos de la categoría pre-infantil, con pilotos que dieron todo por el todo en la pista, puliendo ese talento y pasión por esta modalidad. Hola, soy Fabián Castillo, corro en la categoría pre-infantil. Hoy la pista me pareció muy bonita, muchas subidas, bajadas, muy bonitas. Le agradezco a mi mamá y a mi papá y a todos los que me ayudaron en la pista por ayudarme y por siempre estar conmigo y vivo la pasión por las motos. Mi nombre es Estardo Alejandro Vázquez, corrí, mi categoría es pre-infantil, la pista estuvo muy bonita, estuvo rápida, me gustó mucho. Luego fue el momento de la categoría infantil, quienes corrieron en la pista durante un tiempo bastante amplio, por lo que no dudaron en demostrar todo su talento. Asimismo, ingresaron los pilotos de la categoría de futuros campeones, quienes fueron desafiados en este interesante circuito y, por supuesto, contaron con el apoyo de sus padres que los apoyaron durante toda su carrera. Hola, me llamo Matiago Macis, tengo cinco años, me encanta andar en moto. Mi categoría es la 50 mini, y yo he entrenado en una categoría futuros campeones. Yo vivo por la pasión de la motos. Hola, me llamo Matiago Macis, que se acorrió en la categoría re-infantil. Hoy le quiero dar gracias a mis papás y a mi abuelita, que siempre me estuvieron apoyando en toda la pista, y hoy estamos en la cuarta fecha en la pista Laguna Way Park, que estuvo muy bonita la pista. Estuvo muy rápida y espero que gane el primer lugar. Vivo por la pasión de las motos. Finalmente, ingresaron los jóvenes pilotos de la categoría juvenil y aficionados, quienes dieron su mejor esfuerzo en la pista, derramando toda su pasión por el enduro. Así es como se desarrolló esta cuarta fecha del campeonato con un circuito bastante técnico, donde los obstáculos y dificultades estuvieron presentes, pero culminando con emoción y adrenalina expectantes por la premiación de esta fecha y conocer a los grandes campeones. ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! Hola, esta es la cuarta fecha del Ija. La pista estuvo muy bonita, muchos brincos, estuvo muy bonita, está un poco lodosa, pero al final estuvo buena. Gracias a mis patrocinadores, a BRC, a Amsoil, y yo vivo la pasión por las motos. Buenos días, estamos aquí en la cuarta fecha de Elija y la segunda del Cross Country del Club de Enduro Guatemala, con una participación masiva de muchos niños, mucha gente, hubo un tiempo buenísimo, poco, pues poca lluvia, pero el terreno estuvo bastante mojado para los adultos, hubieron bastantes caídas, balones, la gente terminó bastante contenta, estamos muy bien agradecidos con los patrocinadores de haber venido a apoyarnos al lugar, a la Laguna Wake Park, por darnos sus instalaciones, que más les puedo contar, los niños, hoy tuvimos una influencia de niños pequeños, casi de 40 niños pequeños en todas las categorías, pues estamos muy contentos y agradecidos la verdad y que vamos para adelante y a la pasión por las motos por estar siempre con nosotros. ¿Será posible un gran premio lunar en un futuro no muy lejano? ¿Cómo serían las motos y los trajes de los pilotos? Es momento de dar un vuelco al mundial de motociclismo, explorar otros confines del universo, tras muchas pruebas, tras muchas dudas y nervios, los pilotos competirán por primera vez en la luna, ¿Pero qué tipo de motos usarán? ¿Valdrán las mismas que en la Tierra? ¿Y el traje? ¿Les hará falta uno de corte espacial? A continuación, algunas cuestiones sobre las posibilidades reales de ir en moto en la luna. Una vez instalados en el satélite, es hora de salir a rodar sobre el circuito debidamente acondicionado, sobre el firme lunar. Es posible, pero no con las motos que usamos en nuestro planeta, porque falta un elemento imprescindible para que puedan funcionar sin problemas. Oxígeno. El motor de combustión no funcionaría ahí arriba, por tanto, debemos competir con una máquina adaptada a las circunstancias. Ahora quizás te vengan a la cabeza un montón de películas de ciencia ficción en las que aparecen vehículos y naves espaciales capaces de moverse por el espacio, como Pedro por su casa. Con mayor o menor fortuna, marcan el camino sobre cómo debería ser nuestra moto para poder participar en el GP de la Luna. Para poder dar aceleración a la moto, deberemos desarrollar un motor a reacción o de propulsión a chorro, que quizás suena fatal, pero se trata de expulsar parte de la masa de la nave para que avance en dirección opuesta. Podríamos apostar por un motor eléctrico, pero la falta de resistencia a tanta velocidad nos dejaría sin frenos en muy pocas vueltas. Por eso necesitamos un sistema que nos ayude a compensar las fuerzas. ¿Han visto más de alguna vez a los astronautas en el interior de la Estación Espacial Internacional? En gravedad cero, suelen impulsarse con las paredes del módulo para poder avanzar y maniobrar. Su fuerza de empuje les permite avanzar en dirección contraria al impulso. Pero ojo, si en el otro lado no hay otro agarre, se encontrarán en medio del espacio. Les sería imposible retroceder porque no encontrarían un punto de apoyo capaz de detener su velocidad constante. Y aquí no les valdría hacer el gesto de nadar a brasa contra la corriente. En el fondo se trata de aplicar la tercera ley de Newton, que dicta que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero en el sentido opuesto. Esto es precisamente lo que hacen las naves del cine con los chorros. Un poco por aquí y otro poco para allá para compensar la potencia y poder fijar la dirección correcta. Esto obligaría a diseñar una moto completamente distinta a la que estamos acostumbrados en los grandes premios del Mundial de Motociclismo. Porque si normalmente vemos un escape, aquí tendríamos que llenar la máquina de sistemas de propulsión para que el piloto pudiera trazar las curvas. Y no serían tan importantes las tumbadas que permiten mantener una gran velocidad en los giros, puesto que la gravedad es muy inferior. Para hacernos una idea, los cuerpos en la Luna pesan solo un 16.6% de lo que marcan en una báscula en la Tierra. ¿Por qué hay distintos tipos de aceite y no uno universal? Quédate en unos tips. La respuesta a pares de lógica. Podemos pensar que hay distintos motores y por eso se necesitan distintos tipos de aceite, pero ¿qué diferencias podrían ser? Para comprender esto, es necesario que sepamos a qué fuerza se somete el aceite dentro del motor. Algunas fuerzas que intervienen en el aceite dentro del motor son las fuerzas de tensión. Tensión de corte, tensión de presión, tensión de atracción, entre otras. Esto quiere decir que el nivel de manipulación y la fuerza con que ocurre varía de acuerdo del tamaño y características del motor. Los motores grandes tienden a ejercer más presión en el aceite lubricante, por lo que requiere aceites más resistentes, lo que podría traducirse en aceites con viscosidad más espesa, por lo tanto, un aceite más fuerte. Por eso, podríamos pensar que es un mejor aceite, pero no necesariamente, simplemente está diseñado para un uso específico con características específicas. En general, hay dos grandes variables, las fuerzas constantes, que son los procesos repetitivos dentro del motor, como los movimientos de pistones, y las fuerzas variables que pueden ser la temperatura del ambiente o el arranque en frío. El aceite lubricante se comporta distinto de acuerdo a la temperatura en que se encuentra. Mientras más caliente esté, ofrece menos resistencia a los cambios de forma, y esa resistencia debe ser adecuada a cada motor. Por eso, no debemos cambiar el aceite recomendado por el fabricante del motor, por otro que consideremos que tiene mejores propiedades o características, ya que cada aceite está diseñado con especificaciones detalladas para cuidar específicamente un motor a lo largo de su vida. Si te ha gustado, no olvides dar like, compartir y comentar. Y recuerda que el aceite es uno. Queremos saber desde dónde nos sintonizas, así es que te invitamos a reportar tu señal a través de nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatemala. Ahí estaremos leyendo cada uno de tus mensajes totalmente al aire. Así es que vamos a leer tus mensajes. Iniciamos con Robert Scordón, quien nos comenta ya para sintonizar el programa desde Río Hondo, Zacapa. Saluditos, Shiny. Muchísimas gracias. Saludos. Dani León nos comenta, felicitaciones amigos bikers. Qué buen equipo tiene el club. Marcelo Hernández nos comenta, buenas noches. Saludos desde Boca del Monte. José Chacón nos comenta, yo vivo la pasión por las motos. Nuestro fan destacado, Jen Móvil, nos comenta, ya en sintonía desde Puerto Cortés, Honduras. Un saludo especial a nuestro fan destacado, Iván Reyes. Antonio López nos comenta, saludos desde la ciudad Quetzal, Colinas 2. Luis Cruzman nos comenta, hola saludos al equipo de Pasión por las Motos. Me gusta este programa sobre todos. Cristian Catú nos comenta, buen programa. Saludos desde San Juan, Zacatepeque, siempre activos. Luis Herrera nos comenta, saludos desde San Miguel, Petapa. Leonel Cruz nos comenta, al pendiente desde Carretera, El Salvador. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han reportado su señal. Y ahora sí, llegó el momento de ir a mensajes muy importantes de nuestros patrocinadores. Pero no le cambies, porque al volver tendremos todo lo que sucedió en la segunda fecha del campeonato de Cross Country en Laguna Wake Park. 1 Impulse 4T 10W 40 Diseñado para mantener el motor de cuatro tiempos de las motocicletas en óptimas condiciones. Multigrado, semisintético, es una mezcla de aceites básicos 2, 3 y aditivos de alta calidad para la lubricación. Formulado para proporcionar máximo desempeño y excelente protección en altas temperaturas de operación y arranque en frío. En presentaciones de un cuarto y cincuenta y cinco galones. Para mayor información, visita www.unolubricantes.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si tienes una ATV o UTV y no sabes cómo repararla, entonces te esperamos en el taller de Pasión por las Motos. Somos especialistas en ATVs y UTVs de todas las marcas. También en motocicletas de agua y de dos ruedas. Y ahora nos encontramos en una bodega mucho más grande y amplia para poder atenderte mejor. Nos encuentras en kilómetro 13.5 Carretera, El Salvador, Calle Real, Ophi Bodega Milenio, Bodega número 2. También recuerda que nos puedes contactar por medio de nuestro número de teléfono, 6646-5768 o por medio de nuestro WhatsApp 5308-0691. Asimismo, te recordamos que nos puedes contactar por medio de nuestras redes sociales como Agencia y Taller Pasión por las Motos. ¡Gracias! 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 See you Mais, time,ми. Es un lubricante de calidad superior. Formulado a partir de aceites básicos Grupo 2 con una selección de paquetes de aditivos sin cenizas. Proporciona una protección eficaz que evita que se peguen los anillos y el desgaste de la pared del cilindro. Se puede utilizar en cualquier combustible que se diluya con aceites recomendados por los fabricantes de motores fuera de borda. En presentaciones de un cuarto y 55 galones Para mayor información visita www.unolubricantes.com Este fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha del tan esperado campeonato de cross country en Laguna Wake Park Así es que veamos todos los detalles Buenos días, hoy nos encontramos aquí en Laguna Wake Park en la fiesta del club de enduro Hoy tenemos la segunda fecha del cross country Que es de los pilotos de las categorías novatos, pre-expertos, expertos y super expertos Y también aquí a mis espaldas está la categoría infantil, pre-infantil, futuros campeones y juveniles también Hoy es la fiesta del club de enduro para la cuarta fecha del hija Que es el campeonato infantil y la segunda del cross country Agradecemos a los patrocinadores que han hecho esto un gran evento Y sobre todo invitarlos a todos a que se sumen siempre al club de enduro Porque esto es una pasión, así como ustedes que cubren estos eventos Agradecerles porque mi nombre es Paolo Aguilar y yo vivo la pasión por las motos Paolo Aguilar y yo vivo la pasión por las motos Laguna Wake Park recibió a los pilotazos del campeonato nacional de cross country Organizado por el club de enduro nacional de Guatemala Para competir en su segunda fecha de la jornada 2022 Se contó con la participación de las categorías juvenil, pre-expertos, novatos, expertos, master y super expertos Quienes no dudaron en dar el máximo en esta carrera Cabe mencionar que se hicieron presentes al lugar desde muy temprano Acompañados de sus familiares y amigos quienes estuvieron apoyándolos con los últimos ajustes a sus máquinas Posteriormente dieron inicio a las carreras dividiendo a las seis categorías en dos grupos Siendo las categorías juvenil, pre-expertos y novatos los primeros en salir a esta aventura Que los esperaba en el circuito que fue perfectamente elaborado Para que sacaran a flote sus mejores estrategias y dominio Gracias a los obstáculos puestos en el circuito Se logró apreciar la astucia de los pilotos que lograron superar estos retos Aunque no todos la tuvieron tan fácil Ya que sufrieron algunos resbalones que los hicieron bajarse de sus motocicletas Para superar los tramos colocados con rocas y unas llantas Veamos algunas de estas imágenes ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? De Pasión por las Motos mi nombre es Carolina Riaza Estoy corriendo en la categoría Novatos Que es segundo lugar Y qué bueno que están aquí apoyándonos ¡Gracias! Buenas tardes amigos Mi nombre es Álvaro Lemus Vengo de Mazatenango Con mi equipo somos más o menos 6 corredores La carrera estuvo muy buena Exigente, mucho lodo Muchos corredores también Adelante nosotros La dificultad estuvo buena y esperamos que Nos vaya bien a todo el equipo Yo corro en pre-expertos y estamos siempre con la pasión por las motos Team Mazate presente Siempre pendientes a la página nuestra Por favor que tenemos eventos En Mazate para el carnavalazo en marzo Y ahorita en agosto estamos programando un nuevo Gracias amigos y viva la pasión por las motos Luego fue el turno de las categorías Expertos, Master y Super Expertos Quienes salieron uno a uno Para enfrentarse codo a codo en el circuito Tomando así un excelente tiempo Y superando los obstáculos De los que cabe mencionar Tuvieron un nivel de dificultad alto Ya que el paso sobre las rocas los hacía tambalear Pero superaron ese tramo con éxito total ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 1 La Suzuki GSX-R750 Fue sin duda toda una revolución dentro de las motos deportivas Nunca antes una moto de carretera Se había aproximado tanto a una de competición Fue lanzada en 1985 y en su debut en carreras tuvo un lugar en las 24 horas de Le Mans donde acabó en primera y segunda posición. 2. En 1976 BMW fabricó la R100 RS, la primera moto de serie con carenado fijo y el cual fue diseñado por Hans Muth en el túnel de viento de Pininfarina. 3. Harley Davidson fue fundada en 1903 y durante su primer año de existencia pudo sorprender pero tan solo fabricaron tres motos. Corre el rumor de que el carburador del primer motor de Harley Davidson fue hecho a partir de una lata de tomate. 4. Otra compañía de motocicletas que sorprendió al mundo fue Moto Guzzi al ser la primera en construir un túnel de viento en 1950. Este fue creado específicamente para desarrollar y mejorar la aerodinámica en los carenados de carreras de sus modelos. 5. Era el año 1973 cuando Yamaha ponía a la venta la RD350, la primera moto en la calle que instalaba un sistema de admisión por láminas. En la década de los 80 se la conoció como Matapijos o la Viuda Negra. 6. Aunque a alguno le pueda costar creerlo, el primer fabricante de motos americanas fue Indian Motorcycle Company, fundada en 1901 en Springfield, Massachusetts, dos años antes de su gran rival Harley Davidson. 7. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército real italiano empezó a producir unas motos plegables para lanzar desde aviones en paracaídas. Esta moto fue la bolúgrafo aeromoto 125 equipada con un monocilíndrico de 12V en dos tiempos que desarrollaba a una velocidad de 50 km por hora. Este modelo serviría de inspiración a Enrico Piaggio para crear su famoso scooter, la Vespa. 8. La Yamaha FZ750 es sin duda todo un símbolo que representó en el Salón de la Fama de IFMA en 1984 y se convirtió en la primera moto en equipar un motor de 5 válvulas por cilindro de más de 100 CV. Figuró todo un punto de inflexión para la industria de la moto japonesa que empezó a producir auténticas motos superdeportivas. 9. En 1969, Honda lanza al mercado la CB750, una máquina que generó un gran revuelo a nivel mundial a ser la primera moto de calle fabricada en serie que incorporaba un freno de disco, solo montaba uno y el eje delantero. 10. Y si hablamos de avances tecnológicos en el mundo de la moto, en esta lista no nos podemos olvidar de la Kawasaki KZ1000 Classic de 1980, que fue la primera moto de calle en incorporar la inyección electrónica. 11. En junio de 1927, a lomos de unos prototipos de 350 centímetros cúbicos de la FNM-70, el mecánico belga Joseph Weir, junto a sus oficiales franceses el capitán Brontieu y el teniente coronel Jimmy, son los primeros en cruzar en moto el desierto del Sahara. 12. Cerramos esta serie de curiosidades con la Kawasaki GPZ900 de 1984, un auténtico avión sobre ruedas que se convirtió en la primera moto de cuatro cilindros refrigerada por agua capaz de alcanzar una velocidad de 241 kilómetros por hora con suma suavidad. 12. Cerramos esta serie de curiosidades con la FNM-70, vengo acá a contarles que por el mes de julio y agosto todavía vamos a tener nuestros CF bonos, así que aprovechen a venir a visitarnos con su bono 14, tenemos muy bonitas motos que les pueden interesar, las cuales están pues en promoción. también queremos hacer mención de que vamos a estar abiertos de lunes a domingo estos dos fines de semana de julio, tanto en Majadas como en Plaza Obelisco. A todos aquellos que tienen sus motos de modelos anteriores, también estamos para respaldarlos en CF Moto Taller Atanasio, que estamos para darles el servicio de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Bueno, y para finalizarles queríamos contar que nuestro PBX es el 2227-7878, nuestras redes sociales son cfmoto-guatemala, tanto en Facebook como en Instagram, y en CF Moto vivimos la pasión por las motos. Queremos recordarte que nos puedes seguir en Instagram como arroba pasión por las motos, allí encontrarás mucho material con fotografías y videos que estoy completamente segura son de tu interés, así que recuerda seguirnos en Instagram como arroba pasión por las motos. Y ahora sí, llegó el momento de ir a una breve pausa comercial, pero no le cambies, porque al volver tendremos excelentes tips bikers que estoy completamente segura son de tu interés. ¡Gracias! Te esperamos en Pasión por las Motos. Tenemos venta de ATVs y UTVs nuevos y usados en todas las marcas. Y ahora nuestra agencia se encuentra en una bodega más amplia para poder atenderte mejor. Te recordamos que estamos ubicados en kilómetro 13.5, carretera El Salvador, calle Real of y bodega Milenio, bodega número 2. También nos puedes contactar por medio de nuestro número de teléfono 6646-5768 o bien por medio de nuestro WhatsApp 5308-0691. También te recuerdo que nos puedes encontrar por medio de nuestro Facebook como agencia y taller Pasión por las Motos. Hoy tenemos un super precio para ti que practicas en duro motocross trial, moto velocidad, doble propósito y que definitivamente vives la pasión por las motos. Queremos contarte que en Guatemala se está abriendo un centro deportivo en donde puedes practicar y aprender con nuestros instructores super profesionales y que además puedes utilizar la piscina semiolímpica, canchas de racket, squash, tenis y voleibol. Además puedes alquilar las canchas y las piscinas para tus entrenamientos y acondicionamientos físicos. No dejes pasar esta excelente oportunidad para que tus hijos desde pequeños tengan esa pasión por el deporte. Así es que ven y conoce nuestras instalaciones. Estamos ubicados en kilómetro 18.5, carretera El Salvador, aldea El Canchón, zona 8, Santa Catarina, Pinula. Ingreso por entrada en Mapleburg. Te esperamos. Todos los accesorios bikers son fundamentales, pero hablemos del principal al momento de conducir una motocicleta. Este definitivamente es el casco. No importa si es una distancia corta o larga, tendrás que tomarlo en cuenta. ¿Por qué es tan importante utilizar un casco certificado? Las condiciones a las que están expuestos los motociclistas en el día a día son diferentes y aunque desafortunadamente pasan los accidentes, también tienen consecuencias diferentes. En el caso específico de las motos, la velocidad a la que manejan y el estar expuestos a los automovilistas y sus puntos ciegos a diario se convierte en una necesidad imperativa que lleven el casco puesto. Pero no solo se trata de que los motociclistas lleven un casco puesto. No. También tienen que saber y asegurarse de que sea un casco que realmente los proteja en caso de accidentarse. Pero ¿cómo saber si un casco puede protegerte en caso de un accidente? De hecho, es muy sencillo. Existen tres tipos de certificaciones aceptadas en su mayoría y que aseguran que en caso de accidente el motociclista tenga las mejores posibilidades de sobrevivir a un golpe en la cabeza. Las certificaciones son DOT, acrónimo del Departamento de Tránsito en inglés. DOT es una norma aprobada por el gobierno de los Estados Unidos de América y en los Estados Unidos el más popular. La norma DOT está dirigida en proteger el cráneo del 90% de los tipos de impacto y favorece a los cascos con características de mayor absorción de los impactos. ECE, originalmente establecida por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Esta certificación es la más común a nivel internacional y es utilizada por los circuitos de competencia internacional como MotoGP. Snell es la certificación, a diferencia de las dos primeras, que no es obligatoria en ningún país para los cascos ya que es parte de una organización no gubernamental, la Fundación Snell. Aunque las pruebas a las que son expuestos los cascos en cada caso son diferentes, todas ellas representan una gran probabilidad para sobrevivir a cualquier tipo de accidente. Así que como verán, no solo se trata de que te pongas el casco al subirte a la moto, también debe ser si orarte de que estés certificado por cualquiera de estas tres organizaciones para asegurarte que si sufres un accidente sobrevivirás. Llegamos al final de esta nota, así que esperamos que se tomen el tiempo para chequear la parte inferior del exterior trasero de su casco para conocer el tipo de certificación con la que cuentan y en caso de no encontrar certificación alguna, cambiarlo por uno que sí la tenga. Recuerda que tu seguridad es primero. Hay cientos de consejos para que la conducción en motocicleta sea más segura, seguramente muchos de ellos los aplicamos día con día, sin embargo no está de más recordarlos. Es por eso que hoy en Pasión por las Motos hemos preparado una nota muy especial para ti. Sabemos lo beneficioso que es entrar en circuito, pues este no es un mundo reservado, sino para todo aquel motociclista que quiera mejorar sus habilidades de cara a una conducción segura. Porque conocer que tus límites y los de tu moto están mucho más lejos de lo que realmente crees, es positivo de cara a la carretera. Ahora bien, no todo el mundo ha entrado en un circuito y para todos hay, hubo o habrá una primera vez, así que vamos a repasar un poco los cimientos de un motociclista que llega a rodar por primera vez en un circuito. 1. Usar la equipación apropiada. La equipación para rodar en circuito debe estar compuesta por un mono de piel con protecciones, al menos en hombros, codos y rodillas. Botas altas, casco integral, guantes largos de piel y una buena espaldera es lo mínimo que debemos ponernos para entrar al circuito. Aparte, podemos añadir un sotomono técnico para mejorar la comodidad térmica y la operación de entrar y salir del mono, y por supuesto que todas las prendas deben ser homologadas para el uso al que van a ser destinadas. Al fin y al cabo, se trata de nuestra seguridad física y con eso no se juega. 2. Preparar la moto para la incursión en circuito. Una pequeña caja de herramientas con lo necesario para hacer frente a los imprevistos es altamente recomendable. Una modesta multiherramienta, unas cuantas Allen, cinta americana, bridas y un alicate, nos salvarán de muchos imprevistos. 3. Neumáticos en buen estado. Para alguien que se apunta por primera vez a una competencia en circuito, es lógico pensar que lo va a hacer con sus neumáticos de calle habituales, pero sí hay algunas consideraciones a tener en cuenta. La presión de los neumáticos en circuito debe bajarse hasta el rango recomendado por el fabricante y acordarse de volver a subir las presiones antes de salir a carretera. También deberemos fijarnos en que el neumático tiene que estar dentro de los márgenes de desgaste, con un desgaste regular y con la fecha de fabricación sin caducar. 4. ¿Slics sí o no? Esta es la discusión eterna y la respuesta no es tan sencilla como podría parecer. Sobre el papel, lo suyo es utilizar en circuito neumático de circuito, es decir, slicks sin dibujo, no homologados para la calle. Pero para un primerizo no es ni mucho menos la mejor opción. 5. Tener la mentalidad idónea. En primer lugar, alguien que entra por primera vez en pista debe tomarse las cosas con calma y aprenderse el circuito. Una vez con la pista asimilada, es hora de empezar a pensar en ir cada vez un poco más rápido, pero sin saltarse pasos intermedios. No es cuestión de ir rápido por ir rápido. Hay que centrarse en cómo sentimos la moto y los neumáticos a medida que aceleramos el paso. Ir cada vez más rápido sale de manera habitual si no forzamos, así que hay que evitar ser ansiosos y armarnos de paciencia. 6. Huye de los malos consejeros. Desconocemos el motivo, pero por algún extraño proceso mental, el ser humano tiende a sentir la necesidad de dar lecciones al resto de seres humanos, aunque esté equivocado. En circuito, donde la testosterona y la adrenalina se disparan a partes iguales, es bastante común ver masterclass particulares de participantes que enseñan a otros las claves para ir rápido, tocar rodilla o ser más aerodinámicos. 7. Comer e hidratarse apropiadamente. Parece una obviedad, pero no lo es. Comer e hidratarse como se debe durante un día de circuito es muy, muy importante. Olvídate de las comilonas y los atracones con los amigos, pues están totalmente desaconsejados. Frutos secos, barritas energéticas, algo de pasta y fruta, serán lo más apropiado a la hora de enfrentarse a un día en circuito. La ingesta es mejor repartirla a lo largo de todo el día, para tener una actividad metabólica constante y un aporte de nutrientes homogéneo a lo largo de todo el día. Todos en algún momento hemos sufrido de algún atraso rumbo al trabajo por el tráfico vehicular. Es por eso que hoy te demostraremos que andar en motocicleta es la solución para este inconveniente. Beneficios de ir en moto al trabajo Si vives y trabajas en una gran ciudad y aún no te has decidido a dar el salto a las dos ruedas, hoy queremos recordarte las ventajas con las que te encontrarás si te unes a nosotros. Quitando a los afortunados que puedan ir andando o en bici, la mayoría de los mortales depende de su coche o del transporte público para cubrir los desplazamientos diarios al trabajo. La moto tiene mucho que decir en este punto y hoy queremos puntualizar todas las ventajas que tiene la moto frente al coche o al transporte público. 1. Ahorro en tiempo Por poner un ejemplo de tiempo, una persona consume alrededor de una hora en llegar a su puesto de trabajo en transporte público. No mejora en exceso si echamos un vistazo al tiempo promedio que invierte cuando acude al trabajo en automóvil. Así que la semana habrá gastado más de 10 horas únicamente para moverse a su trabajo. Si alguno de ellos cambiara el transporte público o el automóvil por una motocicleta, bajaría la medida a tan solo media hora. En comparación con los autos te quitas el atasco y el tiempo en medio del tráfico. El ahorro de tiempo diario ya es un motivo más que suficiente para optar por una motocicleta. 2. Ahorro económico Optar por desplazarte hasta tu trabajo en moto puede suponer un ahorro altamente económico si lo comparamos con el de un automóvil. Una de las razones es que el precio de una moto es inferior a la de un auto, pero con esto no solo ahorrarás en tu adquisición, también seguirás ahorrando cada día en el consumo de combustible, pues claramente es menor al de un auto, puesto que en una gran ciudad, si quieres ir a trabajar al centro, te esperará un gran gasto de combustible en medio del tráfico si utilizas tu automóvil. Así que por mucho, una moto es tu mejor opción. 3. Seguridad frente a la pandemia Si estás buscando un medio de transporte seguro frente a dicha pandemia, una moto es la respuesta. Guantes, casco personal, la moto es el transporte con menor riesgo de todos los existentes. 4. Diversión al manillar Cualquiera que haya conducido una motocicleta lo sabe. La moto encierra diversión en su manejo, nos hace sonreír desde el momento en que arrancamos su motor y nos ponemos en marcha. Manejar moto nos hace aflorar todos nuestros sentidos y cualquier trayecto se puede convertir en una aventura. Esto hará que lleguemos al trabajo con una disposición completamente diferente a si hubiéramos optado por otro medio, disfrutando del tráfico codo a codo con más personas al lado. 5. Libertad a tu alcance En una época donde cada día nos restringen más y más de nuestras libertades, la moto es la mejor herramienta para sentirla de nuevo. No existe ningún medio que se compare a la moto y psicológicamente, cualquier ruta, aunque sea al trabajo, te cargará de energía para llegar con esa sensación tan idílica y necesaria. Así que estas son las mejores razones por las que deberías conducir en moto al trabajo. Estos son motivos más que suficientes para hacerlo y acudir al trabajo en una gran ciudad. El tiempo se nos ha terminado, Pero no te preocupes porque seguimos en línea a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Pasión por las Motos Guatemala, en Instagram como Arroba Pasión por las Motos y también nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Te recordamos que somos el único programa de televisión dedicado al motociclismo acá en Guatemala y por favor, utiliza casco. Yo soy Shaini Vargas y nos vemos en el próximo programa a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!